Llegamos comentando desde hace algo más de una semana que la zona de soporte a respetar sí o sí en nuestro selectivo se encuentra a los mínimos de la sesión de los jueves día 10 del mes en curso. En cifras redondas podemos decir que el soporte está a los 10.420 puntos, pero curiosamente el futuro del Eurostox 50 se encuentra en una situación similar, idéntica me atrevería a decir. Simplemente que el nivel de los 10.420 puntos del IBEX 35 se corresponde con los 3.130 puntos del futuro del Eurostox 50. Por lo tanto, a día de hoy los soportes a los que hemos hecho referencia están funcionando. Lo que unido a la fortísima sobreventa acumulada nos hace pensar que la ecuación rentabilidad-riesgo es en este momento óptima por el lado largo o alcista, siempre y cuando los respectivos índices no confirmen por debajo de las referencias de soporte antes mencionadas.